De la Federación Local de Selecciones de Vecinos de Leganés. De la Federación Local de Selecciones de Vecinos de Leganés en representación de la Escuela de Música. Esa Escuela de Música al que el señor Morado ha celebrado un pleno en el que suscribía punto por punto todas las reivindicaciones de esa escuela, igual que las de las escuelas infantiles, Jeromín, Rincón y La Fortuna, así como el CAI. Pues nada, eso, ningún caso una semana después. Las alegaciones de la Cruz 10 al segundo de Miguel Vázquez Vega del Partido Popular, de Unión por Leganés… No sé si se me va. No sé, la intervención de los bomberos. Bueno, los ciudadanos que sean también conscientes de que se acaban de cerrar las ventanas y estamos 11 personas en una sala en la que no se cumplen ahora todavía con menor motivo las medidas de seguridad.